Seguimos en Desayunos Informales, 26 minutos pasan de las 8 y seguimos con 7 grados. Y ayer se presentó la lista que es un acuerdo electoral entre el Grupo Plataforma y el Partido Demócrata Cristiano para apoyar así la candidatura de Daniel Martínez a la Intendencia de Montevideo. Uno de los referentes políticos detrás de esta alianza es el ex Ministro de Economía y también ex Director de la OPP, Álvaro García, quien recibimos en piso. Buenos días, ¿cómo andas Álvaro? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bien, bienvenido. Bueno, número largo, difícil de recorrer. El de la lista. Sí, sucede muchas veces porque hay que combinar las presencias cuando hay alianzas de este tipo. Que por suerte es una alianza que nos tiene bien contentos, estamos trabajando fuerte y bien con la gente del Partido Demócrata Cristiano. Tú sabes que Plataforma, el grupo que fundamos hace casi un año, el 10 de agosto... Veniste a hablar acá de eso, sí. El 10 de agosto cumplimos el primer año, hicimos un primer acto público. Bueno, se conforma con una gran cantidad de compañeros y compañeras con muchísima experiencia a nivel político, a nivel de gestión dentro de la izquierda, en Uruguay, dentro del Frente. Compañeros con los que compartimos muchos años. Yo tuve 37 años en el Partido Socialista. Y qué bueno que confluimos en esta nueva opción que está vinculada a los procesos de renovación que el Frente Amplio está llevando adelante. Y nos parece que es bien interesante analizarlo de ese punto de vista. ¿Cuáles son esos procesos de renovación? Son procesos de renovación que se dan naturalmente por, digamos, los tres líderes históricos del Frente. Dos de ellos que fueron presidentes de la República, el contador Astori, una figura clave. Bueno, el paso de los años ha llevado a que ya en las elecciones pasadas tuviéramos una representación de cuatro precandidaturas en las cuales no participó ninguno de los líderes históricos. Por lo tanto, el Frente en sí, en general, está procesando esa renovación y creo que es el telón de fondo de cualquier análisis que haya que hacer dentro de lo que es la evolución, en este caso, de una parte muy importante, prácticamente la mitad de la población en Uruguay, en el apoyo a una opción política. Diría que esa es la razón por la cual algunos señalan que el liderazgo del Frente Amplio está un poco desdibujado en este momento. Bueno, necesariamente estos cambios llevan a que haya movimientos. Y esos movimientos yo creo que bienvenidos son, en la medida que es. La vida es movimiento. Por lo tanto, el Frente Amplio creo que está generando su proceso, está en un proceso de análisis de la autocrítica de lo que sucedió, digamos, de por qué después de 15 años se pierde el gobierno nacional por un escaso margen en el caso del ballotage, pero se perdió. Esto está implicando severas consecuencias para la población en general, independientemente de lo que implica el hecho fundamental y principal hoy que es la pandemia del coronavirus, que además de lo que está afectando, yo creo que afecta también a nivel de incertidumbre, la verdad, porque todos nos preguntamos cómo van a ser nuestras vidas en adelante. ¿Y cómo se está dando ese proceso? Se está dando a través de una comisión, en la cual vamos a... Tenemos el gusto, el honor de participar, que la determinó la mesa política del Frente en función de los temas de balance, autocrítica y prospectivas para el Frente. Se están reuniendo... Y nosotros todavía no nos hemos reunido porque se terminó la semana pasada, pero estamos esperando esa convocatoria y creo que es muy importante, por lo menos en nuestra visión, el trabajo de esa comisión. Para hacer una autocrítica que no sea una autocrítica flagelante, pero que sí vaya al hueso, ¿verdad? Y vaya a fondo porque desde que nacimos a la vida política en nuestros primeros años, cuando ya militábamos en la juventud socialista y que era dictadura todavía, entendemos que la autocrítica es uno de los valores que te hace crecer, que te hace entender las cosas y que te hace modificarlas con los comportamientos. ¿Y faltó esa autocrítica durante el año? Se está haciendo, se está haciendo. Se está haciendo ahora, se demoró quizá por la demora en las elecciones departamentales. Porque siempre la definición, después de la elección nacional, la prioridad fueron y son las elecciones departamentales. Entonces, al haberse demorado ese periodo, se posterga un poco. Pero creo que fue bien decidido. ¿Pero qué plazos tienen marcados en ese sentido? ¿Perdón? ¿Qué plazos tienen marcados en ese sentido para completar? En diciembre hay un congreso que va a analizar esto. Entonces, los plazos son cortos, me parece que está bien. Y bueno, me parece que es importante el trabajo que se realice para que se vea reflejado en toda esa enorme masa de frenteamplistas que hicieron, por ejemplo, asombrosamente para muchos de nosotros y autogestionariamente prácticamente en el mes de noviembre surgieron como respuesta ante la situación que se estaba dando a nivel de elecciones y que creo que es un elemento que hay que tener en cuenta y que es muy positivo. Y rescatamos una vieja consigna, que no es tan vieja, que de un frenteamplista un voto. Nos parece que hoy en día hay mecanismos, pensando un poco en las perspectivas del frente, como para pensar en que la participación sea mucho más directa de la gente en las decisiones, por lo menos en las grandes decisiones. En esa tarea que tienen planteada de analizar autocríticamente qué fue lo que pasó, un poco del otro lado choca o contrasta la actitud del presidente Vázquez que está haciendo una serie de declaraciones por suma, la cual es su motivo principal es que se perdió por el periodismo, la prensa no le dio el espacio, no le reconoció lo bueno. Bueno, se va a analizar... Lo hemos comentado acá varias veces, pero semana a semana nos tira el fardo de la derrota del frenteamplista. Y eso sin duda no es autocrítica. No, no, de duda. No sé, yo creo que en la autocrítica hay muchos elementos a tener en cuenta, típicamente tres, ¿no? Y que son propios, la fuerza política, el gobierno, y los candidatos y el comando electoral. Y esos son los elementos que me parece que hay que mantener. Hay que hacer un balance entre esas tres. Seguro, seguro. ¿Cuánto difusió cada cosa? Y un balance adecuado, ¿no? Un balance adecuado. Ahora tenemos las elecciones departamentales. Porque algunos querían también, justamente que ustedes salen en la campaña municipal apoyando a Martínez, focalizar todo en el candidato y en la campaña. Que no es justo, que no es justo. Y que además, justo volví a eso porque me parece bien importante. Ayer tú decías al principio, presentamos la lista 982-808, 982-808, Plataforma PDC, y desde el primer momento le apoyamos a Daniel Martínez. En algún momento estuvo nuestro nombre allí en el candelero a principio de año, y cuando Daniel tomó la definición no tuvimos ninguna duda, porque creemos que Daniel Martínez es sin ninguna duda la mejor opción para Montevideo. El Frente tiene tres muy buenos candidatos, tiene un programa común, pero Daniel tiene la experiencia de haberlo hecho, y tiene la experiencia de haber conformado equipo y tiene la experiencia de haber hecho cambios importantes en la Intendencia de Montevideo. Una inversión de cerca de 800 millones de dólares, que para una Intendencia como la Intendencia de Montevideo es mucho dinero, con buenos resultados económicos financieros. Y es necesario que haya, ayer lo decíamos un poco en la presentación, es necesario que parezca contradictorio continuidad de los cambios. Porque cuando hay cambios, y cambios bastante profundos, lo planteaba otro compañero ayer, Jorge Rodríguez, el chileno Rodríguez, hay que remontarse quizá a la década del 30 para ver una cantidad de obras en Montevideo como la que se está viendo hoy, la que se ha visto y la que se está viendo. Y cuando hay cambios profundos, esos no se agotan en cinco años. Entonces, independientemente de la situación, elección nacional, autocrítica, etcétera, Daniel Martínez es el mejor candidato desde nuestro punto de vista para ser el próximo Intendente de Montevideo. ¿Cuáles serían esos cambios profundos? Porque arreglar una calle no es un cambio profundo para una ciudad, ni mucho menos para una sociedad. Sí, pero hacer 800 millones de dólares te puedo asegurar que es un cambio muy profundo. ¿Cuáles otros serían cambios profundos? Solamente con esto, conseguir el dinero para hacerlo. Eso ya es una virtud, digamos. Y bueno, lo vamos a estar viendo en estas épocas que vienen, ¿verdad? Y vamos a estar viendo qué pasa con la inversión en estas épocas que vienen. A nivel nacional y a nivel de lo que son las transferencias a los gobiernos departamentales. Y estamos muy atentos a eso. Porque durante mucho tiempo se habló de, bueno, el despilfarro de los dineros públicos, etcétera. Y por ejemplo, una de las grandes prioridades que tuvimos dentro del gobierno del frente, lo digo con total propiedad, porque fui el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, son las transferencias a los gobiernos departamentales. Y hoy en día esas transferencias están en cuestión. Se llegó a un máximo de 20.000 millones de dólares en el año 2019. Y eso son obras, ¿eh? Es la Rambla de San Gregorio, es la Plaza de Toros de Colonia, son los puentes colgantes sobre el paso del bote en Tacuarembó. Es la entrada de Artigas en la Avenida Baltasar Brum. También han ramado las intendencias, ¿eh? Hay ejemplos. Bueno, se avanzó bastante, ¿eh? Inclusive... No niego las obras, pero también tenemos... No, no solo en obras, sino también en materia financiera, en materia de análisis financiero. Pero el nuevo escenario... Que tenemos un sistema financiero único. ¿El nuevo escenario económico amerita que se siga creciendo en las transferencias a las intendencias? ¿Es un escenario en el que parece que vamos a que todo el Estado se va a... Sí, es un gran intríngulo que tiene el nuevo gobierno, básicamente referido al tema de la pandemia. Ahora, el tema de la pandemia brinda alguna oportunidad. Yo estaba escuchando el informe de Cepal ahora, y tú escuchás a cualquiera de los multilaterales a nivel mundial, y todos están recomendando que los Estados inviertan e inviertan fuerte. Entonces, es un contexto este en el cual me parece que hay que sacarse algunos viejos, quizás, esquemas rígidos, y pensemos con una cabeza diferente para este contexto. Es una crisis realmente sin precedentes. A mí me tocó vivir la del 2008, en el Ministerio de Economía, entre tres días después de Lehman Brothers. Traía una agenda, agenda PYME, todos pudimos llevarla adelante, pero pasó a ser la prioridad de la crisis financiera internacional. Y en aquella hubo un impacto muy fuerte, un impacto muy fuerte, una caída de productos, no en Uruguay, no en Uruguay, en Uruguay pudimos seguir trabajando bien, pero la Cepal, por ejemplo, dice, en aquel momento, en el 2008, hubo una caída de 13% en el comercio internacional. 13% es mucho. Y en esta se está hablando que el piso es 13%, puede llegar a un 30% en el comercio mundial. Y eso, bueno, es sin precedentes. Realmente hay que remontarse o a la del 29, o a la posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese contexto, me parece que el Uruguay ha tomado medidas, pero han sido insuficientes. Lo decíamos desde el principio. ¿Qué otras medidas se podría tomar? Lo estamos viendo. La solidaridad de la gente hoy está salvando muchísimas situaciones. Bueno, yo lo dije al propio presidente, Sí, pero a ver, no me gustó mucho. Porque hay una responsabilidad de las políticas públicas ahí. Lo que dijo es verdad. Pero de alguna manera, el Estado no se puede sacar el sallo de la responsabilidad. Esas son diferencias que estamos viendo. Ayer veíamos al Ministro de Ganadería haciendo un análisis sobre la huelga y la caminata y la marcha del frigorífico Canelones. Y lo que nos explicó el Ministro es cómo funciona el mercado. Pero yo no quiero un Ministro para que me explique cómo funciona el mercado. Yo quiero un Ministro, y no solo él, sino el de industria, el de trabajo, que convoquen a las partes, que le pregunten a la empresa por qué está tomando esa decisión, porque está afectando a muchísima gente y a muchísimas familias. Entonces, ahí hay un tema más de concepción de fondo. Esos esquemas rígidos que yo decía... Perdón. No ayuda, digamos. Sí, el déficit fiscal ha sido tomado como el caballito de batalla permanente. El déficit fiscal es una variable, muchas variables. Está bien, pero es una variable importante. Leonardo, tú tomás todo el panorama en materia de desarrollo del Uruguay, y el déficit es uno, es una sola. Lo económico, lo social, lo ambiental, eso forma parte de una concepción de desarrollo. Y se focaliza demasiado en el tema del déficit, que es importante, es importante. Pero va a ser mucho más importante para la solución del déficit, en definitiva, la convocatoria que están haciendo para una reforma de la previsión social. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, el déficit de la caja militar, ustedes saben, es más de un 1% del producto. Es la sexta prioridad presupuestal del Uruguay, lo calculamos, la sexta prioridad presupuestal. Es entre una vez y media y dos veces el presupuesto de defensa. Y el Presidente de la República en campaña dijo que eso no era un déficit. ¿Qué es? Ahí también le faltó el Frente Amplio construir en ese sentido para poder hacer la reforma en los 5 años anteriores. Bueno, hubo algún diputado que se evandió, pero siempre hablamos de la importancia o de lo que puede tener de negativo las mayorías absolutas. Bueno, acá se podían haber construido acuerdos y ninguno de los partidos de la oposición levantó la mano. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en el contexto que hablábamos... En el contexto que hablábamos cuando... De lo militar, ¿no? Encubre también una cantidad... La caja militar es deficitaria, pero también encubre las jubilaciones. Son mejores porque los sueldos que ganan son los peores. Entonces, hay toda una cosa de esas cosas que las soluciones a la uruguaya, de que no se dice, digamos, bajémosle los sueldos, pero después recuperan cuando se jubilan. En realidad habría que estudiar el paquete entero. Sin ningún tipo de duda. Que fue lo que se intentó. Y creo que no hay más remedio que intentarlo nuevamente. Porque si no, no me imagino. Uno de cada cuatro pesos de presupuesto nacional es previsión social. Uno de cada cinco es educación. La tercera prioridad es salud y así vamos. ¿Y el Frente está para esos acuerdos, para agarrar estos grandes temas y sentarse a... Sin duda, sin duda, sin duda. Es que son los temas que hacen a resolver temas que el Uruguay tiene que resolver. Volviendo a la campaña por la Intendencia de Montevideo, ¿cómo viste las últimas encuestas que se conocieron la semana pasada, que sacan a Daniel Martínez del primer lugar y ubican a Carolina Cose como primera? En un empate técnico, básicamente, a tres tercios, digamos, la elección, pero en definitiva Daniel Martínez dejaría de ser el favorito. Las encuestas son un elemento más. O sea, yo ni las dejo de lado, ni las considero como la verdad absoluta. Ni las tomo a favor cuando me va bien y me flagelo cuando me va mal. No, digamos, me parece que son un elemento más que hay que tener en cuenta. Yo creo que es una advertencia... Pero no hay lectura para sacar ahí de que Daniel Martínez era el claro favorito. Déjame terminar. Es una advertencia, sí, sí. Es una advertencia a reforzar el trabajo. Ha sido muy particular esta campaña hasta ahora, ¿no? Digamos, indudablemente. Daniel ha recorrido mucho los barrios. Es increíble la llegada que tiene con la gente en los diferentes lugares y el conocimiento que tiene. Ayer estaba haciendo un compañero, nombrando las obras, y se equivocó y dijo, en la calle Etiopía, en Egipto, en el cerro, en la calle Etiopía, en el cerro. Y Daniel me codea. Si estábamos lejos, igual por las restricciones y con tapabocas, ¿no? Pero me codea y me dice, no, no, Egipto, Egipto, se equivocó. Y después no se aguantó y lo corrigió en el discurso. Entonces tiene un conocimiento muy profundo de Montevideo. A veces uno escucha asombrado como, desde la candidatura de Raffo, por ejemplo, se plantea Montevideo olvidado. Y yo creo que es absolutamente injusto eso. Porque si bien existen carencias, muchas veces las fotos que han publicado en las redes son fotos de otros países, ¿no? Pero si bien existen carencias, las conocemos bien. Y los compañeros que han estado al frente de responsabilidades en el departamento las conocen más que bien. El año pasado hicimos un trabajo, conjuntamente con el municipio de, por los 10 años del plan Casavalle. Una mirada a largo plazo, que se largó en la intendencia, para toda la cuenca del Casavalle. Y si ustedes ven, comparan, lo que era ese barrio y esas cuencas, sobre todo hace 15, 20 años, y lo que es hoy, hay diferencias enormes. Pese a que sigue habiendo carencias grandes. Pero hay diferencias enormes en materia de infraestructura, por ejemplo. Durante la campaña electoral hubo un spot muy bueno que decían, miren lo que está pasando en Casavalle. Ustedes lo deben recordar, en blanco y negro, con un colega de ustedes que hacía la locución. Y todo el mundo pensaba que era un robo, porque tenemos todos, los que no vivimos en Casavalle, tenemos ese imaginario, y sin embargo era chiquilines corriendo, adultos mayores haciendo gimnasia, en el SACUDE, que es salud, cultura y deporte en Casavalle. Esa fue una de las cosas que se hicieron. Entonces, Montevideo olvidado nada. Montevideo activo. Y las cosas requieren su tiempo. Por eso nos parece que para esta continuidad de los cambios, la mayor experiencia, la mayor seguridad que tenemos los montevideanos es Daniel Martínez. Martínez puede ser también el líder del sector socialdemócrata del Frente, que está, como decíamos al principio, hay tres líderes que se van y uno es Astori, y este ARA del Frente queda sin líder. ¿Puede ser Martínez? Y lo dirá el tiempo, lo dirá el tiempo. Pero lo que es más importante en esto es juntar sensibilidades comunes. Y te agradezco la pregunta en ese sentido, porque es uno de nuestros objetivos principales como grupo, como plataforma. Volver a reunir... Y así venimos trabajando en ese sentido. ¿Pero hay otra alianza, Asamblea Uruguay con el nuevo FAS? No, no, pero son todos compañeros que tenemos sensibilidades muy comunes. Y les quedó Vergara bandeado del otro lado, ¿no? Bueno, hay que conversar con... Veo que tienen claro el mapa. Hay que conversar con todo el mundo, sin ningún tipo de duda. Pero justamente... Venimos muy bien con ese diálogo, porque nosotros entendemos que el Frente tiene que tener un potente, bueno, polo con una determinada sensibilidad, y que no está bien representada, que no quedó bien representada luego de las elecciones nacionales. Todo bien, ¿no? Digamos, todo justo, pero los resultados fueron una representación desproporcionada, un desbalance. ¿Y qué pasa con...? Y nos parece que hay que trabajar mucho en eso, porque hay muchos Frente Amplistas que tienen esta sensibilidad. Pero esa sensibilidad, ¿no? Que está en el frente en ustedes y de alguna manera cercana, están otros partidos también... Por algo no votan en el frente, pero digo, la sensibilidad de centro-izquierda o de una izquierda moderada, está en el partido independiente, está en algunos sectores de los partidos tradicionales, el partido independiente votó muy mal, ahora tenemos la crisis de Ciudadanos que de alguna manera también coqueteó con esa sensibilidad. ¿Qué pasa con esa manera de sentir que es de muchos uruguayos, votó muy mal en las elecciones por varios lados? Yo creo que hay que fortalecerla, Leonardo. Hay que fortalecerla a nivel de diálogo. Yo pensaba que me iban a preguntar algo sobre Talvi hoy. Sí, bueno, ya puede esto. Bueno, entonces lo conversamos después. Bueno, pero justamente es parte de la pregunta. Sí, sí. Digamos, con Talvi tuvimos algunas discusiones en la crisis del 2008, él era director de Ceres y anunciaba recesión. O sea, tenemos visiones bien distintas. Pero se habían acercado. No, visiones bien distintas, pero en este caso en particular yo tengo una sensación dual. Primero, no entendí nunca cómo se le va a pedir el voto a la ciudadanía, ya no para estar en un ministerio de Relaciones Exteriores, sino para ser presidente y a los 100 días nos damos cuenta de que no es lo mío. No quiero ser duro con esto, pero, digamos, cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo. Hay una cuestión de compromiso que, bueno, uno se tiene que comer unas cuantas verdes, unas cuantas verdes, si está en determinado lugar, para cumplir con el compromiso que se planteó. Pero por otro lado también, me parece que es una mala noticia, porque me parece que Talvi era una persona que pese a la diferencia que podemos tener, una persona para tirar puentes, para tener diálogo. Yo me lo he cruzado muchas veces en organismos internacionales, cuando estábamos fuera del gobierno. Hemos coincidido en muchas visiones, prácticas. Bueno, pero cuando él empezó a esbozar esa línea más progresista, desde justamente los sectores moderados del Frente le cayeron con todo. Y lo que pasa es que es una época electoral. Entonces, en las épocas electorales se polarizan las cosas. Pese a que hay diferencias. Por ejemplo, una de las polarizaciones fue el tema de Venezuela. Durante la dictadura, durante la elección se la catalogaba como dictadura. Y quienes estábamos en el gobierno y veíamos y vemos que radicalizar el tema en Venezuela implica que la única solución es una intervención armada y muy probablemente de Estados Unidos, como ha sucedido tantas veces, decimos, hay que agotar las posibilidades de otros mecanismos. Y no se agotaron en este tiempo, perdón, pero ya que estamos en este tema, en este tiempo no se agotaron porque, digo, entre tanto diálogo... Y bueno, tú viste lo que pasó con Talvi, que es una persona bien razonable. En la elección tenía esa visión un poco más radicalizada que vos decías, hablaba de dictadura, y después cuando estuvo en un cargo de responsabilidad, asumió el rol que le correspondía como Ministro de Relaciones Exteriores de un país que tiene una tradición en materia internacional. Entonces, digamos, hay que agotarlas, y más hay compatriotas nuestros y muy prestigiosos trabajando en esto. Estas cosas no se resuelven de un día para el otro, por más injusto que nos parezcan las situaciones y por más terrible que sean. Quedó cortado. ¿Por qué votó tan mal el sector socialdemócrata del Frente? No, no votó mal. Bueno, votó mal. No, no votó mal. Cuando yo decía desbalance, digo, no, no votó mal. Nosotros en las elecciones hicimos un sublema, que fue el sublema progresista, que estaba en las listas de Vergara, Amado, la vertiente artiguista, y nosotros con Cristina Lustenberg, y fuimos la segunda fuerza del Frente en materia de sublema. El tema es que la ingeniería electoral lleva a que listas mayoritarias, como la 609, el MPP, con todo el carisma del Pepe, en el interior, por ejemplo, barra prácticamente con todos los diputados que el Frente Amplio levanta. Entonces, eso después deja un desbalance más importante en la bancada, que nos parece que, bueno, que hay que trabajar, que hay que trabajar, hay que trabajar mejor, hay que juntarse para corregir esos temas en adelante. Sí, de todos modos, el Frente Universal de Igni perdió legisladores, el Partido Socialista, que uno lo podía poner como en el eje, se fue bandeando un poco más hacia la izquierda. No, un poco más, un poco más, no. Bueno, digamos, el peso electoral de esa sensibilidad perdió representantes en las dos cámaras. Justamente, esta recomposición, vuelvo a lo del inicio, la renovación en el Frente y esta recomposición que se está dando es un proceso riquísimo. Es un proceso riquísimo. Ayer estaba con nosotros en la presentación y probablemente ella presente su lista, Daisy Tourné. Con Daisy tengo una relación de muchísimos años, de afecto importante. Y bueno, va a ser otra persona que se va a sumar al apoyo a Daniel, muy probablemente. Que también se fue el Partido Socialista. Claro, porque hay sensibilidades que se van juntando, se van ordenando de manera diferente las cosas. Me quedé pensando en las sensibilidades. Bien. ¿Te vas a presentar como candidato a Edil? No, no, no. Yo no participo en nada. ¿En nada? No, en nada. Apoyando nada más y bueno. ¿Y qué planes tenés para estos cinco años entonces? Y bueno, estamos buscando, estamos viendo en medio de la pandemia. No es el mejor momento. No es el mejor momento, pero bueno, está... ¿No está trabajando en ese momento? Estamos haciendo algunas cosas muy puntuales, algunas consultorías, alguna asesoría. Y bueno, esperando ahí alguna respuesta también de algo que nos pueda interesar para los próximos tres, cuatro años. ¿Pero público o privado? No, 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 privado. Todo en el ámbito privado. Sí, todo en el ámbito privado. Decís tres, cuatro años, porque para el 2024 ya vas a estar corriendo de nuevo. No, porque justo esto que me cayó es para ese periodo. A mí siempre me pareció que era importante y más cuando hay cosas injustas y duras que uno se tiene que callar. Yo en el Twitter tengo cuántas veces el silencio y la voz de la verdad, ¿no? Porque agresiones gratuitas acerca de por qué uno está en esto y me pareció siempre importante entrar y salir, digamos. De alguna manera, tener una mirada desde afuera también de la política, desde afuera del Estado. Es importante mantenerlo. Lo de Talvi, la renuncia, ¿no? Que era como un mensaje que la política es una cosa muy fea, digamos, pero también, por supuesto que no es equiparable porque Daniel Martínez sigue, pero también la descripción que hizo de la campaña Martínez, de su amnesia y de lo que sufrió, si bien, por supuesto, que es lo opuesto en el sentido que redobla y apuesta de nuevo, pero también hay una descripción como media fea de la política, de lo que tuvo que sufrir la campaña. ¿Es tan horrible la política? Bueno, ¿y qué se le acuso a Daniel ahí? No, no lo acuso. ¿Es sincero? Yo la pregunta es, ¿es tan horrible la política? ¿Es transparente? ¿Es tan horrible la política? No, no es tan horrible, no es tan horrible. A veces te calentás mucho, la verdad. Y a veces afloran, como en otras actividades, bellezas humanas y miserias humanas. Pero tenés que transar mucho. Pero no, 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 no. Yo ahí creo que las reglas de juego están dadas, pero también lo que es importante es aguantar y seguir manteniendo una línea de conducta. Y saber decir que no, saber decir que no, hay límites a ciertas cosas. Y eso me parece que hace a la acción política también. Por eso me parece una pena lo de Talvi. Veo que viene después Adirán Penes, yo no lo conozco, pero también reconozco en su discurso y en su actitud, una actitud abierta de diálogo. Los compañeros que están en el Parlamento así lo han avalado. Quería decirlo públicamente, porque me parece que este tipo de actitudes hay que reconocerlas. Álvaro García, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. A las órdenes. Bien, y les deseamos hoy más temprano sobre la situación de... Gracias.